Sí, la verdad que creo que estamos terminando muy bien la semana con un amistoso para no perder el ritmo que teníamos y bueno, esperar el partido que tenemos en casa y esperemos hacernos mejor Sí, la verdad que creo que la lesión me tuvo mucho tiempo parado y estoy agarrando el ritmo que tenía en el anterior campeonato y con esto amistoso mejor aún más y bueno, nada, seguir metiéndole No, creo que estamos entendiendo lo que quiere el profe estamos haciendo lo que él quiere y lo estamos remarcando en la cancha y bueno, esperemos hacerlo el día de sábado y esperar a nuestra gente que nos apoya